Bienvenidos a una nueva charla de Tiro con Arco. El día de hoy nos acompaña por parte de Michoacán Sandra Loza, Jaime Solís, arquero paraolímpico, Anelo Osorio, arquera de la universidad y Ana Loza desde Canadá, apoyándonos un poco a la traducción en esta charla. Como invitado especial, Mr. Roger, entrenador de la selección de Estados Unidos. Por todos conocidos, no voy a entrar mucho en la parte curricular de Mr. Roger. Good night. Today, we are very pleased to have the special host, Mr. Roger. He's the national trainer of the Paralympic team of the United States. And we have also Sandra Loza from Michoacán, Gabriel Franco, who is the host, and Anelo Osorio from UNAM, I would say. Yeah. All right. Yes. Vamos a comenzar con esta charla. Una pregunta para Mr. Roger. ¿Cómo te inicias en el Tiro con Arco Paralímpico? Mr. Roger, how did you start on the Paralympic Games in archery? I have been involved, fortunately, in archery in a number of facets and with several archery organizations in the U.S. And over the period of time, I had made friends with a number of the archers. Can you repeat, please, Mr. Rogers? I think we are having some problems with the audio. Can you repeat, please? Okay, yes. But I have been involved in the sport for many, many years. And during that time, with different organizations, I have worked with both able-bodied and challenged athletes. So, the transition was really, really easy. Ay, lo siento mucho. Tuve problemas con el audio. No te preocupes, no te preocupes. Mr. Rogers nos comenta que ha estado, que ha estado involucrado en varias organizaciones y que ha trabajado tanto con atletas convencionales como con atletas paralímpicos a lo largo de su carrera. Go back to you, Mr. Rogers. So, when I was requested at that time, the Paralympic head coach, Randy Smith, she and I were friends as well. And she asked me to come and assist at one of their training camps in 2010. So, when I was there with the athletes, because I had already become or familiar with them, I was just working with another group of archers. I didn't see them as different. So, the transition or the learning was more of just working with fellow archers, not people with disabilities. Bueno, y mientras estuvo trabajando como asistente, estaba trabajando con los convencionales, pero también con los paralímpicos. Entonces, los veía como compañeros y fue una transición más noble, más suave, porque los podía ver como iguales. So, whether they were shooting with a mouth tab, or they were shooting in a wheelchair, or they had an assisted release aid, it didn't make any difference to me. I just looked to help them in any way I could as a coach in the sport of archery. Y no importaba con qué tipo de aditamento tiraban, si fuera con una silla de ruedas, con un banco de soporte, de apoyo, o con algún asistente de soltador, eso no hacía la diferencia para él. Él solamente quería ayudarlos a ejecutar un mejor tiro, un mejor tiro con arco. So, I didn't treat them any different. I didn't treat them special. I treated them as if I were working with any other archer, and because of that, I expected them to perform as any other archer, with their specific limitations, and I would work within those limitations. Y él no los trataba como atletas especiales, sino que él los trató como cualquier otro atleta, y él esperaba que respondieran como los otros atletas, pero él está consciente de que tenían algunas disabilidades o capacidades diferentes. So, I expect them to work hard. I expect them to perform at their highest level and learn if they were dedicated and wanted to progress, regardless of what that progression was, whether it was limited to recreation or whether they expected to be part of a national team. Y entonces él esperaba que trabajaran duro, muy duro, y que sin importar la discapacidad, y sin importar si lo hacían por recreación o que si estaban esperando ser parte del equipo nacional. Él siempre estaba esperando una respuesta de los atletas de un nivel alto. ¿Cómo fue creciendo ese equipo paraolímpico en los Estados Unidos? How did the team grow in the United States? It has taken several different methods in how they recruited or got more archers involved. There are several sport organizations, disabled sport organizations in the United States that offer archery in several of their programs. And we would demonstrate and help them during these games, whether they were the Endeavor games or wheelchair games for either youth and or adults. Nos comenta que hay varios métodos que han sido utilizados y que hay varias organizaciones para gente con discapacidad en Estados Unidos y que ellos están, lo que hacen es demostrar a estas organizaciones que se puede hacer arquería en silla de ruedas o para gente tanto joven como adultos. So those athletes, whether they were young, just experimenting with different sports, because these events would have track events, a push wheelchair or throwing events or basketball or volleyball. And so we would offer archery as part of the program so that these youngsters and the veterans and those that were trying out new sports could see what archery was all about. Ok, y comenta que ofrecen el tiro con arco en los programas o en las organizaciones para gente discapacitada y nos comenta sobre todo que aunque hagan atletismo, las pruebas de atletismo que es carrera o las otras pruebas que existen en el atletismo también ofrecen el tiro con arco como opción. Ok. So through those chapters are one resource and we also offer through other organizations, veterans affairs and sport games, we try to offer and reach out to those that are interested in doing a different sport and archery being that sport. Bueno, y tratan de llegar a los veteranos, me faltó comentar eso en la pasada, llegan a los veteranos y tratan de, a los jóvenes sobre todo, y tratan de que practiquen el tiro con arco como una opción. ¿Cómo fue aquella primera adaptación o trabajo con una persona con discapacidad? How was your first modification or how that came alive, that first modification that you ever made? That was a very strange one during the session, this camp, we were in a facility in Alabama, actually. And one of the young men, Tim Palumbo, has cerebral palsy, CP, and while he was shooting, noticed that his left leg is contracted. So, and that means he just, on that foot, he primarily is touching just his toe. Bueno, dice que fue muy extraño porque estaban en un campamento en Alabama y que tiene a un arquero que tiene parálisis cerebral y que estaba viendo como ejecutaba el tiro, estaba viendo que su pie estaba rígido. Ok, dice que estaban en el auditorio y que fue así como una lluvia de ideas, que es lo que le pasó porque fue y tomó un aditamento que le ponen a las puertas. Como un gancho que le ponen a las puertas para detenerlas, para cuando abren, las detienen y que ahí empezó. Go back to you. So, now he has utilized that and created a, like an entity around that. He's team doorstop. He has an emblem on his doorstop. It travels with him everywhere. It's a special wedge and it provides him that notoriety and it also provides that stability that is just needed and it was just so simple to do. Bueno, dice que este, este gancho, bueno, este stop, es realmente una, un detenedor de la puerta para que la puerta no golpee. Dice que se ha hecho, o sea, convirtió en un emblema para este arquero y que lo lleva a todos lados. Es su, que ya iba con su, con su detenedor de puerta y que lo lleva a todos lados y que incluso le da estabilidad para el tiro. And many of those ideas are just that, they are thinking outside the box and that is what I feel is very valuable for any coach that should be involved or work with archers, challenged archers, is it requires you to think outside the box. Change what you read in a book and say, okay, that won't fit, we're going to do it this way. Bueno, nos comenta que es prácticamente muy, muy simple, pero es, involucra pensar, ver, pensar, es un término en inglés, afuera de la caja o ver hacia afuera y que, y que trabajar con, con atletas que, que, que invitan a esta, a este reto, pues los hace salirte un poco de lo que es, de lo que dice el libro y pensar más allá, o sea, no, no ir al pie de la letra de lo que dice el libro. Siempre este tipo de experiencias que tenemos como entrenadores en la vida, creo que nos dejan marcados de cómo, cómo fue este trabajo. Bueno, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo se apoyan para la elaboración de los trabajos de las adaptaciones? Bueno, this is a milestone in the, in the, in the, in every coach life, like the, the capacity to innovate, and Gabriel is asking about how, I'm sorry, I, Gabriel is asking who, if, if you have any support of, for make this, adaptations or, any, 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 any team, like a special team, with engineers, or something like that? Not as a, a large group, but more just the individual, uh, athlete. They know what they're capable of, they know what they're capable of, and the, the ideas, whether it's need to, uh, replace, uh, a hand, or stability for a chair, or, uh, whatever the need, uh, would be, would, we just, uh, take, uh, uh, an everyday item, and modify it to make it, uh, work for their, uh, for their needs. Sí. Dice Mr. Rogers que no, que no, no tienen un equipo multidisciplinario, que realmente van conforme, que el atleta sabe su necesidad, y que entonces ellos tratan de, ellos buscan en cualquier instrumento del que usamos en la vida cotidiana, eh, la adaptación. Que no hay el equipo interdisciplinario o multidisciplinario. So, if it's the mouth tab, you experiment with different types of materials, whether it's, uh, climbing, I know, I know Gabriela really likes mouth tabs. A ti realmente te gustan los, los, este, tabs de boca, dice Gabriela. Y así fue la visita que nos hizo, uh, la universidad, que le decía que a mí me gustaban por cuestión de higiene, y creo que ahorita, con la pandemia, más, más lo confirmamos. Yeah, he said that mouth tabs are not good for the pandemic, because it's not, like, a very exciting, I said. Yeah, I understand. And, and that's very true, that, that, but that limitation often, if it is a quick fix for somebody to, uh, to start, and then, uh, make a, a real modification, whether it's a, uh, shoulder, uh, unit, or whether it's, uh, some other way to, uh, release the arrow. Bueno, aquí dice que puede haber cualquier otro tipo de modificaciones, si es, si es de la boca, o también si puede ser del hombro, o lo que el arquero necesite para poder soltar esa flecha. And, and I feel very strongly that the, the mouth tab is, uh, uh, a more difficult way to, to shoot an arrow, uh, and that, uh, 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 by far, uh, something on the shoulder with a, uh, actuated release, whether it's on the chin, or whether it's, uh, through a, a, uh, uh, other mechanism is, uh, by far, a better way to, uh, fix that. Y él piensa firmemente que es más difícil soltar con un soltador, con un tab de boca, que con una adaptación en el hombro, aunque sea y con una adaptación mecánica, que eso siempre va a ser más fácil. Y nos comenta que cambiaron la regulación, la clasificación y que ya no se perdieron. Permite un tab, para alguien que tira recurvo, un tab con un aditamento mecánico, que ya tiene que ser un tab sin mecanismo. Así es. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo decidiste ir documentando todos estos trabajos? Sabemos que has elaborado algunos materiales en los cuales has sido punta de lanza en cuanto a la recopilación de esos trabajos. Gabriela would like to ask, when did you decide to documentate all your work? And we know that you have published several work. And when that happened, when did you decide to publicate your work? The Adaptive Manual actually came from what was in the United States Disabled Sports USA. They are now merged with another organization and they're called Move United. Nos comenta que hay un manual para el deporte adaptado a través de la Federación del Tiro con Arco de Estados Unidos. So I knew the program manager and their organization has chapters for challenged individuals all over in all the U.S. states. And so for them to offer quality programs, they needed some guidance. They needed a manual for instruction. Dice que hay un manual con capítulos y que necesitaban, que esta organización necesitaba como una guía para estos atletas. So their volunteers are just volunteers at their various chapters. And many are either parents or their caregivers for someone within the program. And their programs are designed for the athlete to grow, to get better, and not just to babysit. So they wanted an instruction manual that several colleagues and myself, we assembled for them. Bueno, y que había, hay voluntarios en este trabajo, que son los padres o los cuidadores de las personas que tienen discapacidad, y que había la necesidad de instrucciones para estas personas. Y entonces es ahí donde entra el trabajo de Mr. Rogers para empezar a hacer las instrucciones como una guía de cómo utilizar este manual, más que nada. Y that's the need for many to understand that working with somebody that is challenged or disabled. Disabled is a poor label. It doesn't fit. They're differently abled. They can do things that I can't do. Bueno, y de ahí, ahí está la necesidad de saber cómo trabajar con personas con capacidades diferentes. Y Mr. Rogers menciona que la palabra discapacitado no es correcta, que es capacidades diferentes, porque pueden hacer cosas que nosotros también podemos hacer. So my expectations and the expectations... Parece que estamos teniendo problemas de... ...individual grow within sport and learn they can't do. Oh, we're sorry. We lost your connection. Yeah. Can you repeat, please? Yes. So within the sports, they offer and want these athletes to understand what it feels like to be on a team and what it feels like to be successful. And it's necessary to treat them not with kid gloves, not a babysit, but to treat them as people that can learn to be better. Bueno, y dentro de estos, dentro de los deportes, es necesario tratar a los atletas con capacidades diferentes, no con guantes, no con pinzas, como decimos en México, sino como cualquier otro ser humano, como cualquier otra persona con todas las capacidades. Go back to you. And you watch a number of the sports at the Paralympic Games, whether it's bacha or whether it's wheelchair rugby or basketball or five-on-five visually impaired soccer. And it gives you a perspective of there's no limitations. And so archers, the archers has, go ahead, I'm sorry. I'm sorry. Bueno, y dice que si vemos los deportes paralímpicos, los, este, ahí podemos ver el rugby en silla de ruedas, que es bien rudo, y podemos ver el, este, para, el, cómo juegan los ciegos, y mencionó otro de bacha, que no conozco muy bien, pero ahí podemos ver que no hay capacidades, que no hay limitaciones físicas. So it's wrong for me as a coach or an outsider or somebody that is labeled normal to put limitations on anybody and what they want to try. I, I'm just, I'm just a facilitator. I aid in what they want to accomplish and let's take it to the moon. Ok, y dice que para él está mal como, como un extraño o como fuera de, de, de la, del círculo cercano de la, de la persona con discapacidad o como coach, tratarlos diferentemente. Que él solamente es un facilitador y que de ahí a la luna, o sea, que de ahí trabajando con ellos a la luna, que no los va a tratar diferente. Algo que me gustó mucho escuchar fue de Marta, Marta Chávez, cuando estuvimos en la entrevista y nos decía, la mentalidad que se trabaja en Estados Unidos no van a la competencia más que a ganar. Y creo que sea de convencional o de paraolímpico, se trabaja esa parte psicológica con los arqueros. Una cosa que Gabriel realmente le gusta, le gusta escuchar, es de Marta Chávez, que ella comentó algo como, either paraolímpico o olímpico, la mentalidad es que vamos a ganar. Y luego, ¿qué? Sí, la formación, el trabajo mental que llevan es ir a ganar, nunca está la opción de perder. Sí, la línea, la mentalidad es ganar, nunca está ganar, nunca está ganando, nunca está ganando, nunca está ganando. Yes, in many ways, it's advantageous for a challenged archer or para archer to compete side by side with an able-bodied, with somebody that is standing or somebody that fits in or is outside of the para category. It's very necessary because they can soon see how they match right up and they can win. So there is competition and begins the Atleta Paralímpico to want to win. aquí en México en la universidad coincidimos con el planteamiento de de dar la inclusión en cuanto al trabajo se hace en conjunto no se trabaja por separado unos y otros atletas sino todos participan en la misma línea de tiro Gabriela is telling us that at the university, at the UNAM they show in the same point of view they are doing like they are everybody shooting at the same time and doing competitions, Paralympics and conventional archers yeah very necessary after the games in Rio Matt Stutzman did not shoot any of the para categories he shot with the able-bodied for the next several years and actually won the US outdoor nationals against all men and at the at that same event at in the the quarter finals four of the eight people on the men compound side were para atletes nos comenta que Matt Stutzman después de los Juegos Paralímpicos de Rio ya no volvió a tirar en la categoría paralímpica nada más sino que estaba tirando con los convencionales y de hecho ganó un campeonato de los Estados Unidos y que también había otros otros arqueros ahí en este otros arqueros paralímpicos en el abierto lo podemos llamar así go back to so that that helps the athletes in many ways it one for those that are normal it makes them aware that they they should not look down at a para athlete somebody in a wheelchair or somebody that has a prosthetic Lance Thornton and who has a prosthetic arm Ben Thompson who's in a wheelchair they all compete at a very high level bueno dice que es necesario este tipo de competencias porque esto también ayuda a los atletas a los parados que a no ver más abajo o menos algún arquero paralímpico y que hay excelentes arqueros que tiran con prótesis y que tiran con adaptaciones entonces también ayuda al arquero normal so that and often the challenge is for somebody that you are trying to get involved in the sport is that they're fearful of being hurt or they're fearful of being critical or looked down by someone else and and so the more they can see other archers compete against normal it works in many many ways bueno dice que el reto es micrófono Ana ay perdón dice que el reto es ay perdón se me can you repeat it because I got distracted I'm sorry one of the challenges in trying to recruit athletes to the sport is they're fearful of being injured got it back I got it back thank you estaba comentando que el reto para recrutar nuevos arqueros es que les da miedo lastimarse o que les da miedo que los vean que los vean menos es esa barrera social que ellos mismos se ponen nuestro amigo Miguel García pregunta si has tenido la oportunidad de trabajar con atletas sordos and there is there have ever interest to work with deaf athletes Yes, I am right now working with a young lady that has been deaf since birth, and her mother has worked very hard to have her learn speech. And she is teaching me some sign, but that creates another opportunity for me as a coach, knowing that I have to look at her for the instructions to be good. Dice que actualmente sí está teniendo la oportunidad de trabajar con una arquera que nació sorda y que la mamá de esta arquera le está enseñando a Mr. Rogers a cómo comunicarse con la arquera a través de señales. Y esto le abre otra oportunidad de crecimiento, porque ahí podemos ver que hay la comunicación, que él tiene que ver a la arquera, que estarla viendo. Go back to you. So that's another way that within a group of challenged athletes that I get to grow as a coach. I better understand how to give directions, and at the same time those directions need to be proper, at the proper time, and limited so that they're not too much. Bueno, y aquí esta es otra forma de crecer como entrenador, porque esto le está dando como la oportunidad de saber cuándo dar las instrucciones y en qué tiempo, que debe ser en el tiempo necesario, en el tiempo justo. So I do that same thing when I'm working with someone that is normal. I make sure that my words are right, and they understand those words, and speak to them directly. Similarly, if someone is in a wheelchair, I don't stand and talk at them. I get down to their level, and we talk eye to eye. Bueno, y dice que lo está aplicando incluso con los arqueros convencionales, con los arqueros parados, porque tiene que asegurarse de que están entendiendo el mensaje, de lo que están entendiendo lo que le está hablando. Y una cosa que hace también con las personas que están en silla de ruedas, él no les va a hablar a su altura, sino que se va a bajar, se va a agachar para poder hablarles con ellos y tener contacto ojo con ojo. Creo que eso es muy, muy importante. Sí, esa es la responsabilidad de un entrenador, es ser consciente de cómo estás proyectado, y que todo es entendido, y que esperas al atleta a preguntar preguntas, si no es entendido, para que seas mejor. Bueno, y dice que esto, que él espera como coach, bueno, que es una forma de, que tiene que ver cómo se está proyectando, que qué mensaje está mandando, si el alumno lo está entendiendo, y él espera que el alumno le regrese, le haga alguna pregunta, y también para así el poder crecer. O sea, una retroalimentación del alumno. Algunos preguntan sobre alguna cuestión de clasificaciones. Sin embargo, yo me gustaría comprometer a Mr. Roger, para que podamos tal vez hacerlo en una presentación específica para esto, porque eso sí nos implicaría como que un tiempo un poco más largo para poderlo desarrollar. O sea, tal vez sabemos que está comprometido con apoyarnos, entonces, a que hiciéramos el compromiso para que pudiera, en otra plática, hablarnos sobre todo lo relativo a clasificaciones. Bueno, Gabriel, we are having a lot of questions about classification, but the time for today is not going to allow us to do it, but we would like to know if you will be able to talk about classifications in other time, in other sessions. Sure, absolutely. And that is a big issue that needs to be clarified so that as you do your outreach, as you speak to the athletes, that you are clear about whether the classification will work or not. Dice que con mucho gusto nos apoya, que absolutamente, y que es muy importante tocar este tema, porque no está claro. Yo quisiera pedirles a los que nos acompañan, yo sé que están con ganas de preguntar, Sandra, Anel, Jaime, darles también esa oportunidad, porque son gente que está directamente en esta parte del tiro con arco paraolímpico. Pero, no sé, si dejamos primero a las damas, Sandra, Anel, y después Jaime. Adelante. Ay, a mí me gustaría saber. Adelante, Sandra. Sí, ay, perdón, Anel. Este, y Mr. Roger fue arquero. ¿Te gustaría preguntarlo en inglés, Sandra? Sí. Quiero saber si eres un arco, Mr. Roger. Sí, por muchos años, I was a competidor, y yo still shoot, pero solo recreación. Hay muchos en la team que no han visto me shoot. Hay muchos en la team que no han visto me shoot, que cuando han visto me shoot, están preguntando por qué no han visto. Pero, pero archery, shooting the bow and arrow, that's a lot of work. I think that is important for the coaches. Ay, sorry. Dice que sí, que sí fue, que sí fue arquero, que desde, que desde hace muchos años él era arquero, y que a veces todavía hace, hace tiro con arco, pero solamente recreacional, que incluso muchos de sus atletas no lo han visto disparar, y cuando lo ven disparar, le dicen, ay, ¿por qué no sigues disparando? Sandra? 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 Yeah, I said that it's very important, that happened to me too, and here in Mexico there is a master, the master session, the master competition. and we had the opportunity to shoot again and it was very nice because that way we have to know how to notice different things we learn how the athletes feel in the shooting line so that is a very important thing Sandra is telling us that I'm sorry Sandra nos está diciendo que que aquí en México hubo un torneo clasificación máster y que ella ya es máster entonces me tocó entrar a tirar en esa categoría y que le hizo recordar cómo se siente ser arquero incluso le hizo notar algunas otras adaptaciones o cómo se siente como volverse a sentir arquero y eso le sirvió mucho como coach como entrenador go back to you yeah you need you need to do that you need to know how a release aid works you need to know how a trigger works you need to know how to release with fingers absolutely a coach needs to know that feel Sí, Mr. Rogers comenta que necesitamos como entrenadores saber conocer cómo se siente un soltador de gatillo cómo se siente un soltador de espalda un soltador de dedo es muy importante que necesitamos regresar para saber cómo se siente Yo quería preguntar cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado Mr. Rogers no solamente en cuanto a la adaptación yo creo que los retos principales es en cuanto a la misma persona como decía hace rato ¿no? ¿cómo trabaja esa parte psicológica con las personas para que puedan dar digamos lo mejor ¿no? porque creo que la parte de la adaptación se puede hacer pero la cosa es también trabajar con la parte psicológica de las personas para que no se sientan a lo mejor no se sientan que no pueden llegar a ser unos buenos atletas ¿Anel quieres preguntarlo tú? ¿o yo? ¿cómo quieres? Sí, me llevas Anaya que estás por ahí Gracias Bueno, te pregunto porque sabemos que Anel habla muy bien inglés también Gracias Gracias Mr. Rogers Anel is asking what has been your biggest challenge not only as a coach but also in your life like because we know that is Psychological because yeah I think it's not only the adaptation but you have to work a lot in the psychological part of the person to get them to know that they can win competencias and they can they can do as a normal to say that archer so how do you work with them with this psychological aspects I have high expectations and I treat them again no different as any other archer and to that end I develop a rapport so that they know and can trust me that there are no secrets we are archer and coach and that I don't I don't have any judgment on their abilities or lack thereof nos comenta Mr. Rogers que él es muy exigente o tiene grandes esperanzas o expectativas con sus atletas y que desarrolla una confianza con ellos para que ellos estén confiados en que es trabajar atleta entrenador so the communication is open and if they don't understand or that I am doing something that sounds wrong to them I want them to push back I want them to feel as if we are working as a team and the team is under their direction and all my job is to to help make whatever successes available to them through whatever I can do whether it's find another coach or find a mechanic or whatever is needed nos dice que él tiene una comunicación abierta con sus atletas y que si el atleta está sintiendo que algo no está bien que espera que le le de retroalimentación de eso porque es una comunicación abierta y que su trabajo es ser un facilitador entonces en este tenor él sea facilitador si necesita otro entrenador o si necesita una adaptación o él va a facilitar esas vías para el atleta porque at some point in the chaos the confusion i sorry we have a bad connection yeah they are going to trust what i give them as direct if they don't yeah if they don't we lost you again like your connection froze so uh it's necessary uh uh during either competition or the the chaos of an event for them to to trust me and uh look to me as uh the resource uh to fix uh i have uh i have to watch everything i have to watch the clock i have to in and they if they look for me to the resource uh and and trust that resource it's because we have that uh that that rapport built i'm sorry dice que es es este es necesario el caos que se que que llegue a la a la a una situación con el arquero porque solo en el caos pueden voltearlo a ver a él como si fue como la fuente de su solución y entonces ahí empieza si si él construyó una 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 base de confianza anteriormente pues ahí en en ese caos van a voltear a verlo y él es él es la solución es eso so it's not my uh metal it's not my award and and they are not my archers there are individuals that have come to me as a tool uh to their benefit and and nothing more dice no es mi medalla no es mi arquero y solamente son 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 personas que han venido a mí para su beneficio para su propio beneficio y yo quiero aplaudirle por eso porque eso yo creo que es un difícil reto para muchos no es mi arquero no es mi medalla sabes me impresiona que dice no si es necesario le consigo a tu entrenador pero tiene que salir adelante de verdad muy bien gracias mr rogers and it is amazed about uh your 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 point of view your your philosophy of uh if even a another coaches is uh is needed i will i will facilitate that so she's so amazed about it cool thank you but i i i have worked hard and and have an understanding that i'm limited limited as well and so it's that's the that's the responsibility of a coach dice que él también entiende que él de alguna forma él también está limitado y pues que esa es la responsabilidad de un coach pues démosle la oportunidad a jaime que ya quiere preguntar lo veo que mueve y mueve el mouse vamos jaime muchas gracias y yo quisiera preguntar qué tanta qué tanto las personas con discapacidad se interesan en el tiro con arco y después qué tanta deserción hay si me apoya por favor ana claro eh jaime i would like to ask like how much interest you got from uh from from the people in archery and after that how many how many leave archery like uh what is your uh like uh uh yeah i don't know if you if you understand the question no go again like uh how like uh they it's it's talking about the interest of people like uh if you have uh a lot of people interested in archery and of uh let's say 10 people how many how many yeah with disabilities yeah how many going to to stick with archery or how many gonna leave that's a challenge and uh one of the big challenges uh currently is uh getting more uh young archers involved uh and uh actually uh that conversation uh will happen in the next uh few weeks uh working with a young man uh that uh leah coreal has been helping uh he is a part of our archery in the schools program and is looking to do some outreach uh to uh kids in school with disabilities well nos dice que ese justamente es el reto involucrar a más jóvenes en el tiro con arco y se están enfocando en jóvenes a través de un programa que es tiro con arco en escuelas que es muy grande en eeuu y que el día que yo repite ni correal leah coreal es es la persona que está en es involucrada en ese programa y que está apoyando mucho no basta mr roger como como ves el desarrollo del tiro con arco para olímpico en mexico uh mr roger how do you see the development of archery in mexico it's made great strides and uh jaime is one of the the uh big pieces of uh seeing that happen it is uh is so in uh heartening to see the the growth of para archers and the skill of para archers in uh the americas and in mexico especially yes dice que ha dado grandes pasos en el deporte en la arquería en mexico y todo gracias a jaime no jaime es una pieza muy importante en este en este en desarrollo del tiro con arco paralímpico en mexico bien ana yo creo que también como traductora aquí tuvimos que trabajar desde tres países diferentes para poder llevar a cabo el trabajo de hoy pero también darte la oportunidad de preguntar algo bueno para mí ha sido mis las preguntas que yo tenía ya les respondió es una persona que que muy me agrada mucho su su filosofía de tratar a los a los arqueros paralímpicos como a convencionales pero también yo aplicaría un poquito de la filosofía de mi madre que es tratarlos más duro uh i was saying like uh like i i really like your point of view your philosophy of treating of uh of every everyone is equal at the in the archery range and uh but i will apply also the philosophy of my mother who is a paralympic athlete uh and she say like uh treat it like not not with gloves but more tough than a normal people that you are tougher yeah yeah in many ways they have to be and uh and that's uh it's something that gets lost for many is that sort of understanding that uh the commitment of somebody uh just uh uh maneuvering on an archery field in a wheelchair or uh getting in and out of transportation and getting equipment uh moved around and uh that's i'm a very privileged uh to be uh just a part of uh of uh that community and it's uh it has helped uh me to better understand uh my limitations and uh being a good a good human dice que que a él para él ha sido privilegio poder estar presentes poder ver cómo los las personas con con capacidades diferentes manuevan manuebran una silla de ruedas se bajan y se suben del transporte público y hacen su su vida no y que para eso lo ha ayudado a hacer o una mejor persona un mejor ser humano bueno dice que le complace mucho ver cómo este la universidad a el mundo él ha estado haciendo un también este eh ha estado posteando cosas sobre ejercicios y que felicidades y que está muy bien hecho mandando quiero aprovechar el espacio para enviar también un saludo a anamaría tenorio por ahí ha estado haciendo varias preguntas pero sabemos que lleva lleva la camiseta de la universidad aún y cuando actualmente anda ya por por michoacán pero pues se formó se formó acá en la campiña de la de la unam casi vamos llegando a los últimos minutos de esta charla quisiera ahora sí que poder darles la apertura para seguir con muchísimas preguntas que están haciendo pero creo que no no terminaríamos en toda la noche no sé si algún comentario de los que están ahora sí que aquí en en este espacio y que pudiéramos ahora sí que dando las últimas palabras para ir cerrando bueno a mí me gustaría hacer una invitación a la gente con capacidades diferentes no a que se acerquen a gabriel por ejemplo para para unirse a esto del tiro con arco de verdad está muy padre y y tenemos este muchos ejemplos de que se puede hacer y de que hay personas que tienen el compromiso como gabriel y como mister rogers de de que ustedes puedan también tirar no entonces esta plática me gustó y pues yo creo que es importante no como hacer esta invitación extensiva a la gente que a lo mejor piensa ahorita que no se puede pero bueno tenemos varios ejemplos y dos grandes entrenadores que que demuestran que hay quien les pueda ayudar con esto no ¿Tambra? Bueno pues me da mucho gusto que estemos compartiendo conocimientos cada vez estamos más cerca y y eso muestra la calidad de seres humanos que somos méxico y eeuu así como dice marta de baile share knowledge yo creo que es eh vamos a tener ventajas en esto en hacer esta relación más estrecha y pues obviamente quiero agradecer a mister rogers por la por la apertura y pues esta es su casa y pues muchas gracias por este espacio gabriel donde donde si no se habla pues es invisible existe esa disciplina hay muy buenos elementos hay muy buenos arqueros en méxico hay muy buenos arqueros en eeuu y yo creo que vamos a hacer un 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 buen equipo yo creo va a ser va a ser muy muy competitivo y van a saber de nosotros muchísimas gracias por la participación si 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 mr rogers we are saying goodbye do you want to say something before we leave thank you so much for this opportunity it is an honor for me to be able to share some of the experiences uh with uh friends uh in mexico and with other coaches all around the world and uh uh feel free uh if you wish to share my contact information i will uh answer emails uh if uh if that works out and i would look forward to another session uh this is uh this is pretty special thank you gracias dice mister rogers que ha sido un gusto estar aquí compartiendo el tiempo con nosotros y que con todo gusto puede compartir sus datos si es que alguien estuviera interesado en comunicarse con él thank you mister roger eh gabriel eh bueno no nos falta jaime jaime no sé si quieres yo sí quiero agradecerle a mister rogers por la apertura por la plática y creo que es muy importante yo lo conocí en persona es una excelente persona tiene esta apertura con las personas con discapacidad y pues nada también invitar aquí en mexico que más personas con discapacidad se unan y eh practiquen tiro con arco ok mister rogers eh jaime is saying thank you because of the openness you have eh with the paralympic persons in méxico and um we are closing en gabriel no sé si quieres tú decir algo más pues nada más agradecer a mister roger y quedamos en el compromiso de hacer una presentación con relación a lo que preguntaban de de las clasificaciones para poder pues consolidar más más el trabajo que la universidad está impulsando la universidad está impulsando buenas noches buenas noches buenas noches charla damos por terminada la serie de este año esperemos retomarlo el siguiente y que contemos con la presencia de más gente con experiencia y que hagamos crecer este bello deporte que pues algunos ya de varias generaciones venimos trabajando hasta la próxima bye bye thank you bye 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 Gracias.